Hoy vamos a preparar la tradicional masa para pie. Comenzaré cortando en cubos la mantequilla, luego la voy a llevar a refrigerar para mientras preparamos la harina. Aquí tengo la harina, voy a agregar la mantequilla. La vamos a amasar de esta manera para que el calor de la mano no deshaga la mantequilla y no dé la textura que queremos. Estoy agregando el azúcar, la sal y voy a seguir amasando de la misma manera con esta palita de plástico que es para amasar masa. Y sigo amasando la masa, aquí todavía se ven como las bolitas de la mantequilla. Ahora voy a agregar 6 cucharadas de agua fría. Y voy a seguir amasándola. Agregar una cucharada más de agua, siempre fría. Y voy a seguir amasando. Esta es la textura, una masa quebradiza. Luego en una mesa voy a agregar un poco de polvo de harina. Agregar la masa para terminar de amasarla, pero siempre con la palita plástica para que el resultado sea lo que estamos buscando. Luego voy a hacer una bolita. Voy a cortarle en dos partes iguales para hacer la base. Y luego la parte con la que vamos a cubrir el pie. Envolverla en un papel transparente. Y la voy a llevar a refrigerar por una hora. Después que haya pasado la hora de que tuvimos refrigerando la masa, vamos a poner un poco de harina en la mesa donde la vamos a amasar. Nos ayudamos con las palmas de las manos para estirar esta masa. Utilizamos también el rodillo para hacerla un poco más grande. Lo pueden hacer en forma redonda o cuadrada. Lo importante que sea la base que cubra el recipiente o el molde que van a estar utilizando para hacer el pie. Cuando ya tenemos la masa estirada, lo vamos a enrollar así como están viendo en el video en el rodillo. Engrasamos el molde. Ponemos la base del pie. Y vamos a irle dando forma de esta manera. Recuerde, suscríbase al canal de Loco Sazón para que pueda tener acceso a más recetas. Active la campanita de todas las notificaciones para que le notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora que ya está listo, le vamos a hacer unos pequeños orificios con un tenedor. Cortamos las partes sobrantes y así de fácil se prepara esta masa para pie y van a ver lo crujiente que queda. Y este es el resultado. Suscríbase para más recetas deliciosas.